hola amigos de youtube yo soy daniel xdd de fox y hoy les voy a enseñar como descargar como descargar juegos de y8 yo se porque si han visto a cambio mi cursor del mouse y bueno se ve un poco bien así tengo que cambiarle algunas cosas y bueno y bueno gente de youtube primero le van a registrarse esperan ahí les va a cargar ahí les va a cargar se va a poner la pantalla en negro no se vayan a asustar pues o bueno aquí les va a cargar estoy loco estoy escuchando audio estoy puesto con los auditores como les dije no me gusta activar la cámara porque usted porque no me gusta que la gente youtube me va a ver cara y bueno esperando y esperando y esperando y esperando aquí en el salvador está lloviendo pero qué coño porque te quitas usted también se le va a quitar así que o no sé si dice el titular van a registrarse de nuevo esperar a torta pc apueste del iniciado con le van a dar registrarse ahí van a poner sus cosas y le van a decir y bueno por ejemplo yo quiero descargar yo quiero descargar yo quiero descargar yo quiero descargar este primero nos vamos al juego nos vamos al juego esperamos que cargue pura pura de internet y bueno aquí yo estoy descargando andy aquí yo estoy descargando andy es un emulador para así para abrir programas de windows que bueno así se van a pasar a jugar gratis así van a dejar todo ahí vamos a esperar que cargue el juego mira el cursor no se ve casi nada y bueno amigos de youtube esperamos a que cargue y cargue y cargue bueno amigos de youtube le dan si ustedes le salen le dan en esta x ahí estará aquí aquí en la flechita son los contro para hacer la p es pausa y en la m es para quitarle el mutuo y en espacios de resumen para volver a empezar pues apúrate wow mi internet no es tan rápido y bueno amigos de youtube esperan esperan hay tantos youtubers que youtube aleluya se lo iba a reiniciar y después se va a cargar el juego ahí wow wow suena muy feo wow suena muy feo no en serio mejor le quitamos el mutuo le damos play ahí les van a decir loco wow esto va lento usted le podrá ir más rápido y bueno gente se van a ir abajo después que estén registrados le dan descargados le dan descargar ustedes le van a dar aquí guardar archivo lo van a abrir si tienen windows lo van a abrir con internet explorer y bueno le dan aceptar yo no lo descargo porque ya yo lo tengo se van a descargas se van a descargas dije bueno se van a descargar y bueno ahí está el juego por ejemplo este juego le van a clic derecho le van a abrir con internet explorer y bueno ese es el video de hoy bueno gente espero que les gustó el video yo a mi fue un placer hacerlo y bueno le levanten un pulgar arriba si les gustó y suscríbanse hasta la próxima chau